Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no de yes gore cana cada mesho cana no key key matching la gashikana porcel degana no que key matching gg ahaha slide que de gha side taken da yes and key matching ahokana leka farskiya cana de ar finger print aqpal yo gender type tegana take sure cana El siguiente es el que es la planta la planta. Si lo vemos twitter... Oldería la planta. Mira el puso de la planta de la planta. Ahora, sin embargo, hay un poquito. que no. Muchas gracias. De la forma, se observa aquella la parte de los papos de la parte de la parte de la parte Effectiva, e si te observas tu knowing tu nombre el nombre de mis andle, que se conoce tu nombre de las tierras, que se conoces tu nombre de la parte de la parte, que no se conoces tu nombre de las tierras. ¿Cuál es el tipo de 250 gede de hace 2005? ¿Puedo edar el tipo de 90 gede límpas? ¿Z darse mention los findicones? ¿ После niños cu持emente esa técnica de pues Porque tienen los más desarrolladores Art cozways enseño al tiempo Okay, bueno, ya va. Ya va. La gente dice que es para decir, que es para decir, que es para decir, que es para decir que la gente se pide, que es para decir que esta en la dirección que es para decir que esta Gracias por ver el video. Mínese se le da full matching Cuando se schien con 2 finger prints Si hay 2 fínger prints y que jamas en rato Fiu bien Cuando se nos explique es que el artista se le da full matching Die que se le da full matching es característico de la cosa es lo que hacemos. Esta es la formación no se plantea. Ahora, es el curso de la función de la función de full-match, aquí hay ununitado por lo que ulen Ales de la función del DATABASE. Este es el curso de la función de la función de que el caso de la función del DATABASE. entonces el nuevo dato es que puede ser empey, que con tu te cuento el tipo general que el tipo de género no se muestra, sino que es el ejemplo de que es la madre, ya ka ve que es el tipo género, como es la otra persona. entonces, tu compresa nada que lo hizo, si, tu compresa nada, Mientras que si, hay muchos miembros de la ciencia del uso del uso de la ciencia del uso de la ciencia. Y si, si, hay tres cosas que no hay que más. Hay tres cosas que no hay que más. Tienes que se pueden ver en la gina por el ATM de la ciencia. ¿Tienes que lo pueden ver? Si, hay un nuevo al gina por el tránsa, y, hay una transacción, y hay una transacción, hay otra cosa que hay que hacer. Hay una transferencia de la dinero. de cerra cerraba de aghahum kawai shikana farskiya sohretawai de mani inquiry hum kawai shikana binnese inquiry hum kawai shikana ao laka eba stop shokana tik shwa no no matlab dadi da da pura de da de matching steps tikana tik shwa matching of the registration steps tiki no 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 dee ke sa matras tani kota gora kanato da fast right again the estimated gender ma cheezo dee ke duke gana chikala yes chikana no up lastre you were up to Lega no no that's it Ikeana Chida Dada Godona is database empty over there gonna that daddy the air usually can tide oka na da ¿Coger esto? amazing and why la pero test without a decision de que wire charger no boganda aro dando aro daero bi-dire2 estrogen legana un regana agana car yes so cana la deque a estimate a general me chica no 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 coment no calas te hablaras y te chua que la clase y esto que no que que me ching te hablaras y que que me chingas no se vola por eso le gana no 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 reciclaba de tabas no por eso le gana ya va de chique chica de tabas co empey no de por eso le gana que cada de tabas em hello hello ah que de tabas empey no a no no bea verdad bea la caja en la que me ha llegando a ti chora ganas por ser legana de caja que me chanar por el legana de abad en este video que no bea vada process follow key por el legana techo aca de tabas empty waga na por sal legana no no a ver ganas input first m keys from 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 de tabasar techo ganas bea vada que dada de tabas na techo ganas por asal legana y esto es un estímulo de no estimado de género y esto es el total de datos de género como el primero es el mail como el primero es el siguiente es el siguiente es el siguiente es el siguiente no 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 pero no es nada nuestro sufrido como dijiste mis faltas aquí la bandada Se ha hecho que la gente se vuelve a la casa y se vuelve a la casa. ¿Cuál es lo que se vuelve? Cuéramos. ¿Cuál es lo que se vuelve? Sí, cuarenta. Están las tres pasas de post-mating step. ¿Cuál es la que se vuelve a la casa? ¿Cuál es lo que se vuelve a la casa? ¿Cuál es lo que se vuelve? El tema de la vida en la vida y se lleva a la vida. ¡Gracias! rígis and well is her she look at the approach to start coming canna presentation gonna to be deba not gonna cheery so why a will is the way how does the well use common tishwa reach and will you look at what are bridges and well is and why we use bridges and well is a tic shwa a bada lana what is my new share picture and why we use my new share my new share the value is going to come my new share the heart of our unique picture for us in legana picture our a bada key matching key matching like a key base matching the picture for us in a key base matching go for us in legana no tp d presentation she da home at a wheel a thing anna tick show chee the the project chee dre algorithms use conga na dre algorithms a wall-algal algorithm check anna one to many matching algorithm one to many matching algorithm kana tick show belchicum negana my new share based matching algorithm tick show my new share based matching algorithm out third algorithm check on the kana da de key base matching algorithm tick show the cada de you the ball part the kana tick show like a one to many one to many matching algorithm manager the cat poye gaga na chidi database ke matlab so keys de auza it the yuaki utara match kongana porusen legana da 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 one to many matching show a ba da chik kong degana my new share based matching go for the him poye tick show a obbitch kong dekan a key bs mechang aa kong dekan a ma sara matlab sao my new share masa dekan a body finger bined ba de kan a out de kizze ndas my new share a full gern tech show a obb при ma Este es el código de la visión y que si este es el código, signa la segunda forma, sega la segunda forma, sega la segunda forma, la segunda forma, sega la segunda forma, el código de la���ada, la otra forma, ¿qué? al lado del lago que no chien nipostas notori que no no todo tú ága una oche de nada más te hablo se leIA rekena por hacer que no para nada que no cuento esto el dito acá no tanto de oposición acá ena que ahora future work que voy a decir que nada hace c sharp microsoft visual studio 2015 que se chamar programing está con ticnsua sí señor programing toche hogana o de sarah sarah's mysql database y el de arduino uno microcontroller para use kiegi t'ik shua poras el legana ao de ao de c-sharp programming sara ba mojo c-sharp programming sara ba mojo da graphical user interface ha kum application ba joda huo t'ik shua poras el legana ao de sara ao mysql database sara ba da aqpal de user para database joda huo bas dad dad restrip pato tuve chida da ma future car da o ka na na ta kum yori ka na visual basic ka kum yori ka na aaa bas sahi dhe kan bas da t'ik dhe kan wa aaj aish t'an de ta wal maakhel de ta waluka aaa softwar basic kan a t'ik shua ao softwar implimum bas da t'ik dhe kan a sari dhe kan a no dis naam rajjanwari ke kanam bas da t'ik dhe kan a che laka muj ba ah a o ¿Estamos hablando de la csharp programación y el MySQL database programing? ¿CSD y el Arduino C programing? ¿Estamos hablando muy bien? Pero es que la csharp programación se constituye a la csharp programación y la implementación. Pero es que la graphical user interface se sienta. ¿Estamos hablando muy bien? ¿Estamos hablando de la csharp programación? ¿Estamos hablando bien? En este caso, el programa de C-Sharp es un programa de object-oriented de la programación de OOPS. OOPS y la combinación de C++. En este caso, la lógica de C++ es una lógica de OOPS. En este caso, la lógica de C++ es una lógica de OOPS. Si, el programa de C++ es una lógica de OOPS. Es decir, el programa de C-Sharp es un programa de C++. Como la lógica de C++ es un programa de OOPS. En este caso, el programa de C++ es una lógica de OOPS. ¿Ok? ¿Conocí bien? ¿No? ¿En cuanto se hace 5? ¿No se hace 6? ¿No se hace 5? ¿No se hace 6? ¿No se hace 10? ¿No se hace 10? Ahí es otro de la teoría con las constitucionales existen E, E, L, Loops o Far L, eso es como lo mismo Eso es muy bueno Pero si te gusta la teoría de 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 la teoría Eso es muy bueno Si le hice el D-Sharp Programme y usada en gran tarea Eso es muy bueno No, 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 no. ¿Puedo que está pasando con un video en tierra en tierra? ¿Bueno, por ser un video en tierra? No. ¡No! ¡No! Ahha, ahha No no en los dos, pero no solamente a la que yo hago METLEp. Ok, y si METLEP no me hago. Cámenes con el del espacio y su álbum. Ok, y ahí yo cómo, es el espacio. Si fue en C-Sharp y la fingerprint del C-Sharp y el C-Sharp, que se a todo en la Facultad de Visual Trabajo que no es la aplicación de la verdad que no es que no es nada de él que no es el que no es el que no es la verdad de nada y s y y y y y y y son ah ya no no basa de ganar al ganar al doctor naim dole ganar da yudas project de ganar de finger print wala canar chiba de band de socom no po yagi tic chua ganar labdiki da ga kumae da ga rejiz au vejiz au da maineo shay matching key matching au da algorytms kanar pero de van socom no po yagi ganar la conformidad es mas la parte de contando número de número No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.